Que solo estoy y me hace falta su amor Hoy comprendo que la amo La soledad me está causando un dolor Y no puedo no evitarlo Yo la necesito aquí para ser feliz Yo la necesito aquí para ser feliz Si yo pudiera saber a dónde se habrá ido Le pediría volver porque a mi vida así no le encuentro sentido Y sufro al pensar que su amor Ya no es mío Ahora sé, ahora sé Ahora que la he perdido Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Ahora sé, ahora sé Ahora que la he perdido Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Si yo pudiera saber A dónde se habrá ido Le pediría volver porque a mi vida así no le encuentro sentido Y sufro al pensar que su amor Ya no es mío Ahora que la he perdido Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé Y al no estar conmigo sé cuánto la amé